Hablemos de la crisis migratoria cubana, de la crisis política. Esteban Rodríguez es un joven opositor que protagonizó la famosa sentada de la calle Obispo. Eso fue unos dos meses antes de las protestas masivas del 11 de julio. Tengo la percepción de que ahí empezó realmente todo. Esteban fue protagonista de ese evento que estamos viendo ahora. Donde, bueno, le hacen un acto de repudio. Me recuerdo que uno de los sicarios de la televisión castrista me dijo que yo había contado mal, que yo había dicho que había más de 100 y que en realidad no eran 100 y toda esa bobería. Pero Esteban también fue noticia cuando luego, saliendo del país, Nicaragua le negó la entrada, se quedó varado en el aeropuerto de San Salvador, él y un compañero. De ahí lo sacó el presidente Bukele. Y luego, bueno, Esteban hizo la ruta latinoamericana, pasó por Michigan y ahora está aquí con nosotros. De verdad, muchísimo gusto, es un honor tenerte aquí. Y bueno, como ha transcurrido todo, ¿no? Nada, para mí es un placer estar con usted hoy aquí esta noche y compartir este espacio con usted. No, tremendo, porque cuando te vimos allá en Cuba, en esa sentada, yo no te conocía y seguida pregunté y dije, ¿y quién es ese muchacho valiente que está ahí sentado y que le están violentando, ¿no?, de la manera que estuvieron haciéndolo. Y después, porque tú estabas protestando, a ver si no recuerdo mal, porque en ese momento Luis Manuel Otero Alcántara le habían quitado la exposición, no sé si era que estaba en el hospital y se lo habían como secuestrado, ¿no? No, en ese momento el artista plástico Luis Manuel estaba en su casa en huelga de hambre, producto que le habían quitado las obras que él estaba haciendo, un performance en favor a los niños, las confituras de los niños que no eran en Cuba. Y ya llevaba como tres días, después de haber hecho una huelga en San Isidro, también participé en esa huelga también, y por eso fue que hicimos esta sentada ahí en Oispio Aguacate, en el parque Oispio Aguacate. Sí, y además les molestó muchísimo porque ellos tienen esa consigna de que la calle es de los revolucionarios y ustedes le estaban tratando de arrebatar algo que para ellos, bueno, y que después se le arrebataron el día 11 de julio. Esa interpretación muy personal que yo tengo de que la sentada de ustedes sentó, valga la redundancia intencionalmente, todo el precedente para el 11, ¿tú crees que algo de eso hay también? Bueno, sí, muchas personas me han dicho, después de que he salido, que se han conectado conmigo por Facebook, me dicen que esa sentada como que los inspiró, porque fue una manera que conectamos ahí con una parte del pueblo de La Habana Vieja ahí, que fue increíble cómo las personas en vez de repudiarnos se acercaron a nosotros, a gritar patria y vida, a exigir y a ayudarnos a combatir ese momento que estaba llegando ya la represión, como siempre ellos hacen en la dictadura, y de verdad sí siento, por lo que me han dicho las personas, que sí fue un precedente ante el día 11. Fue como un hilo que fue hablando esta pita. ¿Y qué pasó ahí? ¿Te llevaron preso? Sí, de ahí después, de ahí cuando me capturaron ahí me llevaron para Villamarista. Estuve alrededor de un mes ahí obligándome a que yo dijera que había sido financiado por la CIA, esas cosas absurdas que se le ocurren a ellos. ¿Cómo es un interrogatorio en Villamarista? Bueno, un interrogatorio en Villamarista es recargar que ahí te hacen tortura psicológica y física. ¿Por qué física? Porque no te dan golpe por la cara, pero sí te golpean bastante de aquí para abajo. Te dejan caer tu codazo. Y entonces, como que ellos pretendían de que yo grabara un video donde yo decía que era financiado por la CIA y que el momento de San Isidro, a cual pertenezco, también era financiado por la CIA. Y yo en todo momento me negué a hacer eso. Y ellos me decían, pero mira, haz lo que va. Y no me negué. Entonces es bastante difícil. Es bastante difícil y por eso a veces hay personas que critican a quien hace estos videos. ¿Cómo son las celdas? ¿Grandes, pequeñas? No, en Villamarista realmente las celdas son bastante espaciosas, comparado con lo que a uno de los cuentos que a uno le hacen. Incluso parece que las han remodelado. A mí me pareció que las han remodelado, porque estaban enchapados, con azulejos, incluso agua fría, agua caliente. Estas son las celdas de Villamarista. Nada que ver con... Te puedo asegurar que las han renovado, no sé. No estabas en un área dólar de Villamarista. No, la renovaron, la renovaron. La renovaron, eso era en el segundo piso. En el segundo piso porque estaban reparándolo. Porque me acuerdo que eso aquí tiene como dos pisos, la planta baja y la otra planta, y la planta ya estaba cerrada. Nos tenían la más arriba en el... ¿Y entonces te interroben a la celda o te llevan a una oficina? A una oficina. A una oficina, te sacan de la celda, tú tienes un número, ya tú no te llamas tú, tú no tienes tu nombre ahí, te hacienden un número que por ese número te molestan ellos. Lo mismo puede ser a las tres de la mañana, que a la una no tiene horario. Es que tú no sabes ni el horario de caer porque no tienes cómo huer la calidad del sol. Y entonces es como que te tratan de afectarte psicológicamente, que tú pierdas el control. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Un mes? Un mes. ¿Y qué pasó después? Después de ahí fui trasladado a Vallegrande. Ah, que a pesar de ese nombre es una prisión cerrada, hay que aclarar. Sí, sí, es una prisión cerrada. De máxima seguridad además. Sí, así mismo es. Pero ahí lo que estuve fue alrededor de poquitos días. De hecho ahí conseguí con el gato de Cuba, no sé si lo habrá conocido. Sí, por cierto, que hoy tenemos un audio del gato que después quiero, desde la cárcel, de lo que le están tratando de hacer. Y de ahí fui llevado a Guanajay. A Guanajay, donde también estuve en Guanajay como un mes. Que es otra casa cerrada igual. También, no. Ahí estuvo incluso en el área incrementada. ¿Qué área incrementada? El área incrementada es como donde están los cadenas perpetuas, donde están las personas sancionadas cadenas perpetuas. Ahí me haciendaron un uniforme rosado. Que esto es un uniforme que le dan a los cadenas perpetuas. Es como una forma de decirte, ya tú ahora mismo, ni sin ser sancionado ni nada, en tu cabeza ya tiene que estar, que ya vamos a hacer cadenas perpetuas. Ya que hablaste del gato, tenemos el audio del gato desde la cárcel. De que, tú sabes que a él le condenaron a dos años, pero quieren aumentarle los años. Él hizo una grabación valientemente, muy breve, pero vale la pena, ¿no? No es tan fácil hacer una grabación desde la cárcel. Adelante. Mira, abierdeme acá, abierdeme acá para que vea que como trabaja la seguridad está. Se me echó dos años. Con dos años, que es por gusto. Que es por gusto porque ninguno de nosotros nos puede echar nada, porque en el acto de juicio, el abogado preguntó, le preguntó al fiscal, y le preguntó al instructor. No se nos puede echar nada, porque no se violó nada. No hay una ley en el Código Penal Cubano que por hablar por las redes echen. Ya esa pingüancia ya están echando. Y encima, ¿qué me echan los dos años? La fiscalía apeló ahora porque quieren echarme más. Normal, desde aquí, desde Valle Grande del Gato, he sido opuesto. Entonces, ¿tú viste en Valle Grande al gato? Sí, quería decirte algo, claro. Primeramente, lo que tú decías, hacer un audio de esto es una cosa, un peligro cuando está corriendo, porque yo lo hice, y me tocó eso, me tocó siete días, casi ocho días de cerda. Incluso querían quitarme el teléfono. Entonces, de cerda, de cerda de castigo. Cerda de castigo, me refiero a cerda de castigo. Para las personas que no tienen, que están viendo el programa y no saben lo que es, estamos hablando de una cerda, ahí sí, eso es dos metros de largo por un metro de ancho, completamente tapiada, oscura, ahí estás solo. Y cada vez que tú haces una llamada, tú haces una denuncia, un preso político en Cuba, sabe que está dispuesto a parar en estos lugares, a que te den unos golpes, a que te encadenen con las chaquiras, que sabemos que eso lo utilizan en otros lugares para trasladarla a preso, pero no para dejarte 24 horas con esas esposas puestas. ¿Las chaquiras son las de plástico? No, las chaquiras son de hierro, de hierro lo que van aquí a las manos, a la cintura y a los pies. Ah, porque es la posición, claro, del famoso video de Shakira, ese que ella sale esposada, imagino que ahí sale la... En Cuba, así se dice la Shakira, la Shakira, sí, debe ser por el video de la cantante, ¿no? Luego, entonces, estuviste al final cuánto tiempo preso? Estuve ocho meses, ocho meses y diez días, estuve preso, entre Vallegrande, Guanajay y Combinado del Este, que es Fonderdote. Solo por sentarte en la calle, nada. Solo por sentarme en la calle, exigir, incluso, si te fijas en el video, estábamos exigiendo ver a Luis Manuel, quería que nos dejáramos ver a Luis Manuel, era nuestro amigo, era nuestro derecho, Luis Manuel no estaba preso, no tenía nada, no había motivo para que estuviera detenido, estuviera secuestrado en su casa, y entonces no nos dejaban, no nos dejaban llegar nunca a casa de Luis Manuel, y entonces, por eso fue que... Vamos a una pausa, cuando regresemos, ¿qué pasó después de esos ocho meses en la cárcel de este joven valiente, Esteban Rodríguez, expreso político, desterrado además? ¿Cómo fue que lo desterraron y todo el periplo que ha vivido hacia acá? Por cierto, tengo... Después que terminas los ocho meses de prisión, ¿te llevan a juicio, te liberan? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo pudiste escapar de Cuba? Bueno, Cabo, a mí yo no me liberaron, yo tengo el amigo mío de viaje, Hector Luis Aldez Cocho, periodista también independiente, él me llama por teléfono, un día lo llama por teléfono, y me dice que la seguridad de Estado le había dicho que como único que me iba a dejar salir de la prisión, sería que yo abandonara el país, si yo me iba al país, era la única forma que iba a salir de la prisión, mientras tanto, no había posibilidad de que yo saliera de la prisión, al plantearme esto, y decirme esto, que él tiene la posibilidad de poderme sacar del país, mediante como hacen todos los cubanos, por Nicaragua, esta travesía que hacen todos los cubanos, yo acepto, le digo a Héctor que sí, no me acuerdo de esa historia, es que estaban en eso, querían ustedes, los que ellos identificaron como líderes, que con voluntad, que no se dejaron quebrar, dijeron, de esto tenemos que deshacernos, y entonces, a los amigos, o a los familiares, les decían, si quieres que tu familiar se libere, dile que tiene que irse del país, no es tu único caso, hay varios, sí, me he enterado que ha habido en otros casos anteriores a mí que les pasó lo mismo, y entonces me sacaron del combinado del este el día 4 de enero, directo para el aeropuerto, directo para el aeropuerto, ellos me llevaron a andarse en las pruebas para el PCR, ahí me hicieron la prueba rápido, yo pienso que eso estaba ya hecho, y no había nada que hacer, nada más fuera más de ir ahí, sacaron, hacer un conferencia para el IP, y me llevaron para el aeropuerto, y estuve con mi mamá. ¿Hiciste así con la prueba del PCR, porque la hacen con sangre? Sí, con sangre, sí, te sacan sangre. No es que... No, no, te sacan sangre. Te sacan sangre, entonces te llevaron al aeropuerto y llegaste a El Salvador. Llego primero a Panamá, Panamá, de tránsito hasta El Salvador, El Salvador también hace un tránsito también, para ir para Nicaragua. Y ahí es donde Nicaragua no te permite la entrada, o sea, que ellos te sacan a sabiendas de que Nicaragua no te va a dejar pasar. Y me acuerdo que se quedaron ustedes dos varados en el aeropuerto de San Salvador hasta que el presidente... Bueno, primero tuvieron el coraje y la inteligencia de hablarle al público y salieron, recuerdo, en la televisión salvadoreña hablando y el presidente Bukele, eso fue lo... No sé si fue... Sí, sí, sí. Directamente, les permitió entrar al país, ¿no? Correcto. También remarcar que algo nos pareció extraño. Cuando estábamos en el aeropuerto de José Martí, como que nos chequea los pasajes, nos dice que había problema. Parece que ya venía, desde ahí venía el problema que Nicaragua no nos iba a pasar. Pero bueno, lo de ellos era sacarnos, expulsarnos del país y no les importó lo que pasara ahí. Y afortunadamente, como usted dijo, Bukele, el presidente de El Salvador, nos dio un tránsito, un tránsito para poder pasar ese tramo ahí en El Salvador y estar ahí. En El Salvador pasaste entonces no por Nicaragua, ¿no? Por supuesto. No, me evité esa trayectoria que muchos cubanos sí la hacen, que es súper difícil. Yo he visto los videos y la verdad que lo que pasa en los cubanos ahí es tremendo. ¿Nicaragua? En Nicaragua, Nicaragua-Hondura, eso es tremendo. Yo pasé por El Salvador, El Salvador-Guatemala y Guatemala-México. Sí, pero tampoco es ningún jamón eso, ¿no? No, no, por supuesto. Y es un riesgo totalmente y te para una patrulla y te revisa y si tienes dinero te lo quitas y pasa uno 20 mil dos cosas. ¿Cuánto tiempo duró ese periplo? Yo creo que varios meses porque en enero que tú estabas en El Salvador, ¿no? En enero, de hecho en El Salvador estuve nada más alrededor de tres días, cuatro días y llegué aquí a los Estados Unidos en marzo. Estuve 20 días y tenía un centro de migración también en México. Afortunadamente varias personas se movilizaron. Me acuerdo también, es que hemos seguido el periplo tuyo, me acuerdo que estaba, o sea que vienes protestando una protesta atrás de otra y entonces que estabas tú pero no tu compañero, ¿no? Sí, mi compañero estaba conmigo pero se enfermó y fue para Tapachula porque en México lo que hacen es si te toman cerca la frontera... Yo he estado en Tapachula, conozco el lugar, me imagino en el centro de carcelarios que estaba que es más alejado de ahí del punto de entrada. No, yo estaba en el DF, yo estaba en el DF en Izabalapa, un centro de migración que se llama Izabalapa pero mi amigo estaba ahí y regresó para Tapachula. ¿Hasta el sur ahí? Sí, porque lo que hacen es eso, cuando te toman allá los cubanos, como Cuba no acepta de evolución, bueno, en ese momento no aceptaba la evolución de los cubanos que hacían ellos, te regresaban con un oficio de 20 días para que abandonaras México por la frontera azul. Tremendo, ¿no? Vamos a una pausa, no nos queda tiempo, es que no cabe la historia, cada cubano tiene una, como decía, cada cubano tiene su historia y cada historia tiene su cubano, ¿no? Así que vamos, cuando regresemos, te quiero enseñar el museo de los Grammy que ha incluido en su exposición permanente el vestuario de los ganadores de la canción Patria y Vida que ustedes cantaron a todo pulmón en Cuba, incluso en la sentada esa en la que te llevaron preso. Tremenda la historia de Esteban Rodríguez que, por cierto, te quiero poner este video porque cuando a ti te llevan preso todos recordamos que mientras ibas en la patrulla le ibas poniendo la canción de Patria y Vida a los patrulleros y este es el museo de los Grammy que ha incluido en su exposición permanente el vestuario de los ganadores de la canción Patria y Vida Yotuel Romero y su esposa Latriz Vengo entre varios. Tremendo, ¿no? Así llegó Yotuel no lo vieron allá, ¿no? No pudieron. No, no, estaba preso, estaba preso. Estabas preso tú en ese momento, ¿no? Y cuando tú le pusiste la canción tú tenías como unas bocinas, ¿no? Una bocina tenía una bocina fue un performer que hice ahí en La Habana Vieja y los guardias me decían quita la música y uno la quitaba y bueno, terminaron rompiendo la bocina tiraron contra el piso y la rompieron pero se fue la música en la patrulla por toda La Habana Vieja. Esa imagen fue tremenda Muchísimas gracias bienvenido a a la esperanza yo no voy a decir a la libertad a la esperanza de que esa Cuba por la que tú luchaste fue un... ... ... ... ... ... Gracias.